Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En el seguimiento que la CBC realiza todos los procesos productivos en el departamento, procura que los vallecaucanos tengan una mejor calidad de vida. El manejo y la disposición final de los residuos sólidos es muy importante en este sentido, por ello se hace un énfasis muy estricto, procurando que no afecten los recursos como el suelo, las aguas o el aire. En el sitio de disposición final Relleno Sanitario Regional Presidente, recibimos residuos de alrededor de 17 municipios del Valle del Cauca. Tenemos un promedio de ingreso de 580 toneladas diarias de residuos ordinarios o domiciliarios y de algunas empresas de la región. A partir de 1998 entra en operación el relleno sanitario y empieza entonces por parte de CBC los seguimientos de las obligaciones impuestas que da la licencia ambiental y es así como se empieza a trabajar sobre lo que es el manejo y tratamiento de los lixiviados que resultan de la descomposición de la materia orgánica de las basuras que se depositan aquí en estas celdas de este sector. El manejo de los lixiviados es otro proceso fundamental dentro de la disposición final de los residuos, ya que se trata de un contaminante que muy fácilmente puede alcanzar recursos sensibles como las aguas subterráneas. Bueno, los lixiviados es uno de los componentes con mayor grado de contaminación que se tiene y por eso su tratamiento es tan costoso y tan dispendioso, tiene que ser con tecnología de punta como la que se maneja en la parte del relleno sanitario del presidente y de igual manera no se permite subvertimiento directo a las fuentes hídricas por la gran contaminación que puede generar el perjuicio que podría ser para la flora y la fauna hídrica de los corrientes de agua a donde se depositen. La empresa implementó una planta de tratamiento de lixiviados bajo la tecnología de osmosis inversa utilizando membranas de vibración, las cuales tienen un porcentaje de remoción de los contaminantes que trae el lixiviado hasta un 95%. Este sistema que implementó el relleno presidente permite no solo una alta tasa de remoción de contaminantes acorde con la normatividad ambiental vigente, sino que además se está llevando a cabo pruebas para mirar la viabilidad de utilizar estas aguas tratadas para el riego. El permeado que es el agua ya tratada después de pasar por todo el proceso de tratamiento tiene un porcentaje, el 95% de remoción de los contaminantes. Este líquido es utilizado para riego agrícola y cumple con la norma ambiental vigente. En estos momentos estamos haciendo riego en nuestro relleno sanitario por medio de unos aspersores en una zona verde dentro del relleno sanitario. Durante todos los años de operación del relleno sanitario se ha realizado un acompañamiento y una coordinación mutua entre la empresa y la corporación, quien nos ha hecho recomendaciones, requerimientos. La empresa gradualmente ha hecho implementación y cumplimiento a todos esos requerimientos y asimismo en conjunto y coordinadamente se ha podido lograr tener un proyecto exitoso en la parte de gestión integral de residuos. Este es un proceso modelo que busca que tanto en la generación como en la disposición de los residuos se afecte lo menos posible en nuestro medio ambiente. Una de las ventajas de esta planta de tratamiento de lixiviados es que no utiliza pretratamiento químico, es completamente automatizada, tiene altas remociones de contaminantes. Esta planta es la pionera a nivel de Latinoamérica en tratamiento de lixiviados. Si usted desea conocer más sobre el manejo de los lixiviados en el relleno de presidente, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 228-2492. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, sede de Cali, en alianza con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, invitan al primer festival de la producción gráfica, del 6 al 9 de noviembre, el cual se realizará en las instalaciones de la CBC. Para mayor información se puede comunicar al teléfono 620-6600 o a las extensiones 427 o 428 de la CBC en Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.